Yame, ya, 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 ya. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá te lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Sexy girl, dime que me caiga la noche Before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Baila, watcha, won't dance for you I swear, 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 all night with you Baila, coming in close to you Eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie, no lie Got me in the mood when it just hurts Do I fly, I fly, I fly, I fly, I fly, yeah Sexy girl, sexy girl You know I don't play Make you fall in love on touch or you be safe On fire, why won't you be hurt My life gon' set you up into a higher place Oh, 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 oh Oh, oh, oh